Ahora que Emblau tiene su cuenta de Instagram y su videopodcast Emblau VIP para ampliar la sección de famosos con más éxito, personalidad y audiencia de Cataluña, rinde honores a los periodistas catalanes de prensa rosa que han precedido Emblau. Se acostumbraba a sostener que Cataluña no tiene prensa rosa en catalán, hasta que el verano de 2016 nacía en azul, la sección de crónica social más popular del país. Lo que ha habido siempre son periodistas catalanes de prensa rosa, y todos con éxito. La más activa es la gran Pilar Eire, ahora especializada en Casa Real, pero nombres de siempre catalanes del gremio están muertos o semi-jubilados, Teresa Berengueras, Terevere, el difunto Hilario López Millán, Josep Sandoval, Chelo García Cortés, José Manuel Parada, Maruja Torres, la difunta y añorada Odette Pinto, María Josep Jordán, Mary Jo Jordan. Desde diferentes programas hechos en Barcelona como Ángel Casas Show en TV3 o La Palmera de TVE, y la radio con Luis del Olmo. Cataluña siempre ha sido tierra de prensa rosa. Algunos sobreviven como pueden, ahora toca un recuerdo para una de las más populares en España, la tortosina Carmele Marchante. La fotografía de Carmele es espectacular, entre los tejados típicos de Madrid con pendientes de la bandera estelada, proclamando su independentismo durante una entrevista exclusiva a Emblau. Nos la concedió cara a cara en Madrid en septiembre de 2017, los días previos al 1. El titular visto ahora es brutal, Carmele Marchante, Mariano Rajoy es un cerdo facha. Es una mujer con personalidad y desde que dejó Sálvame por la puerta de atrás, criticando el programa por atentado contra su salud mental, la acogió TV3 como tertuliana fija de Totes Mou, entre otros programas. Este verano todavía participó de Quina Como Puedas. De TV3 ha pasado al ostracismo televisivo, y a los 78 años todavía tiene tiempo para deshacerse de los trastos que guarda en casa, desde ropa de marca buena a bisutería y lencería de calidad. Lo promocionó en sus redes sociales. Carmele colgaba un anuncio, mercadillo, ropa primeras marcas, joyas vinti, alta lencería con piezas únicas, zapatos, bolsos, avalorios. Os espero en la calle Cerro del Murmullo 11, entre las 10 y 30 de la mañana y las 7 y 30 de la tarde del domingo. Acepto efectivo Ibizum. Os aseguro que fliparéis con las joyas y los precios tirados. Un contraste entre los platos de TV y vender quincaya en un mercado ambulante, pero con un gancho para los clientes, puedes tener no solo ropa de Carmele sino el móvil de Carmele, porque para hacerle Ibizum te tiene que pasar su número de teléfono. Los famosos también venden en el mercadillo y no se les caen los anillos. Venden los anillos. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activa la campanita para no perderte más vídeos como este, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.